No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán con su santo espíritu Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de alabar Él sana a los enfermos, echa afuera demonios Y no me canso de alabar 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 Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayuda a triunfar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Y en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor Y en él puedo yo confiar Te alabarán oh Jehová todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y andarán en los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y andarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo el Señor Él te perdonará Porque una mirada de fe Una mirada de fe es la que te puede salvar Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La Biblia vive, dicen que tengo un galardón Pero si yo trabajo en la viña del Señor La Biblia a mi me dice que tengo un galardón Pero si yo trabajo en la viña del Señor No sé trabajar, no sé predicar Pero el Consolador me va a capacitar No sé trabajar, no sé predicar Pero el Consolador me va a capacitar Dios va a estar en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Venid y alabar a Jehová Vosotros los hijos de Dios Alzar vuestras manos y batirlas a él Y decirle que solo él es Dios A la luna yo no quiero ir A la luna yo no quiero ir Ni tampoco quiero ir al sol A la luna yo no quiero ir Ni tampoco quiero ir al sol Pero si quiero ir hasta el más allá Hasta el más allá donde está el Señor Pero si quiero ir hasta el más allá Hasta el más allá donde está el Señor Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Poderoso es el Señor Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor Poderoso, poderoso es el Señor 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 A complucho con el ángel Por una bendición A complucho con el ángel Por una bendición Dámela Señor Con tu gran poder Dámela Señor Con tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy La gloria de Dios Descendió en el monte Sinaí La gloria de Dios Descendió en el monte Sinaí Y que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria es sobre mí Y que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria es sobre mí Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde arriba de los cielos Y eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Oh gloria Oh gloria, aleluya Aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya Aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya Aleluya, gloria a Dios Y a su nombre Vive Cristo Para siempre, aleluya Para siempre, aleluya Io Elmo Lane Son begging Gracias.